¡Muévete, muévete! Porque te contaron que estuve bailando No quieres mirarme y te has enojado Y por eso ahora tú bailas con él Muy enamorada para hacerte ver Y te dejo un beso en la boca para lastimarme Y te dejo un beso en la boca para destrozarme Porque tú sabes que me duele cuando él te besa Claro que me duele cuando él te abraza A mí se le parte el corazón Porque tú sabes que me duele cuando él te besa Claro que me duele cuando él te abraza A mí se le parte el corazón Música Porque te contaron que estuve bailando No quieres mirarme y te has enojado Y por eso ahora tú bailas con él Muy enamorada para hacerte ver Y te dejo un beso en la boca para lastimarme Y te dejo un beso en la boca para destrozarme Porque tú sabes que me duele cuando él te besa Claro que me duele cuando él te abraza A mí se me parte el corazón Porque tú sabes que me duele cuando él te abraza A mí se me parte el corazón Porque tú sabes que me duele cuando él te besa Claro que me duele cuando él te abraza A mí se me parte el corazón Porque tú sabes que tú sabes que me duele cuando él te besa Claro que me duele cuando él te abraza A mí se me parte el corazón Ritmo Ritmo Ese ritmo Báilalo, báilalo Música